Y agradezco mucho a los ciudadanos cautrenses que me hayan dado la oportunidad de encabezar un proyecto tan importante para este municipio. Yo soy nacido en Cuauhtémoc, soy morelense, yo creo que la mayoría que quiera su municipio va a hacer todo lo posible para que su municipio esté bien. Yo siempre lo he dicho, hay que trabajar por historia para que los nietos, los hijos estén mejor, vivan una vida mejor, en mejores condiciones. Y todas las familias cautrenses tengamos todos los servicios.